hola no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones hola amigas hola amigos el día de hoy vamos a preparar unas tortillas con quinoa yo el día de ayer preparé quinoa guisada y me sobró un poco y para no despeticiarlo lo voy a preparar en tortillas porque sé que no lo van a comer hoy día no van a querer comer quinoa dos días seguidos como lo vamos a preparar primero vamos a batir los huevos luego le vamos a agregar la harina sirniéndola en un colador esto lo vamos a batir lo vamos batiendo hasta que se forme una masa homogénea me van a disculpar que esté que se mueve aquí el bol porque estoy con una sola mano el trípode no lo tengo cerca bueno una vez que esté así nuestra masa le vamos a agregar la quinoa esta es mi quinoa que me sobró del día de ayer y está guisada por lo tanto yo no estoy usando sal en esta esta preparación de la tortilla por lo que ustedes así le tienen que agregar sal sal al gusto yo ya no le agrego sal sé que va a bajar la sal pero este es suficiente no 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 queremos muy salada tampoco la la tortilla lo vamos a batir que se mezcla homogéneamente y le vamos a agregar el resto lo que nos está quedando yo por lo menos tengo aquí un cuarto de kilo cocinado está con papas amarillas está con queso está totalmente sazonado ya está con cebolla aderezado pero yo también he preparado esta misma tortilla con quinoa cocida sola sin nada más ahora batimos es un tanto incómodo porque solamente tengo una mano libre para trabajarlo una vez que ya esté todo esto batido vamos a preparar nuestra sartén con un chorrito de aceite como ven casi no no tiene aceite ni sartén porque no lo quiero muy grasoso al tener huevo y harina estas tortillas suelen chupar mucho aceite y yo quiero que se haga casi como un panqueque así una tortillita muy libre de grasa pongo que se caliente bien la sartén y agrego la masa a la sartén bien expandiéndolo lo dejo que se dore hasta que tome color en un lado vamos a moverlo un poquito una vez que toma color una vez que ya se dora bien de un lado le daremos la vuelta y lo dejamos dorar completamente por el otro lado lo presiono para que las burbujas de quinoa que esté con harina cruda en medio no se queden así sino que se cocinen bien como les digo esta quinoa la he preparado con queso, papa amarilla, cebolla, ají amarillo así que salió una tortilla muy muy sabrosa esta es la presentación como ven no tiene casi nada de grasa está doradita y lista para servir acompañado con yucas o con arrocito si te fue útil esta información suscríbete, dale manito arriba comparte con tus contactos amigos de Gemelliares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables